Hola, hola, ¿qué tal? Qué rico estarlos saludando en la noche de hoy lunes, comienzo de semana. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento porque tenemos la mejor información. Y es que precisamente les cuento que gracias a su simpatía y destreza en el baile de la cumbia, Carla Ribón Galvis se trajo el segundo lugar en este concurso de la cumbia en el Banco Magdalena. La ocañera Carla Ribón Galvis fue elegida la noche anterior en el Banco Magdalena como princesa pocapullana en el 34º reinado nacional de la cumbia. Y señorita Norte de Santander, Carla Estefanía Ribón Galvis. Yo soy Carla Estefanía Ribón Galvis, señorita Norte de Santander. La cumbia para mí más que un ritmo es la representación histórica no solo del pueblo banqueño sino de toda Colombia, ya que tiene la influencia de la raza negra, de la española y los indígenas. Para mí bailar cumbia significa sentir el vibrar de mi alma cuando suena la flauta de mío y el llamador. Yo quiero ser la nueva emperatriz nacional de la cumbia porque quiero revivir la tradición del pueblo banqueño en el interior de nuestro país. Yo como Norte Santanderiana me comprometo a llevar la cultura, la tradición y todo el amor por la cumbia hacia el centro del país, hacia el interior del país, para que vean que en el interior del país también se baila cumbia. Fueron cuatro días donde la Norte Santanderiana, además de su belleza, elegancia y simpatía, demostró destreza y sapiencia en el baile de la cumbia, lo que la llevó a ganarse el segundo lugar en este importante certamen. En esta nueva versión, la emperatriz nacional de la cumbia y ganadora fue la señorita Atlántico María José Barrasa. Sin embargo, la ocañera representó a nuestra región con toda la altura. La tercera semifinalista es la señorita Norte de Santander, Carla Estefanía Ribón Galvis. Carla tiene 20 años y estudia sexto semestre de fisioterapia. Vamos entonces con la princesa Pocahullana. Ella es la señorita Norte de Santander. La nueva emperatriz nacional de la cumbia es la señorita Barranquilla. El movimiento sutil de las caderas, alzón de los tambores, las gaitas, flautas y su amor por impulsar el folclor colombiano a nombre de nuestro departamento, hizo que Carla Ribón se preparara muy bien destacándose entre las demás aspirantes al título desde que llegó a este pueblo banqueño. La ocañera estuvo acompañada de una comitiva y la asesoría de su diseñador John Picó. La ocañera estuvo acompañada de una comitiva y la asesoría de su diseñador John Picó. Y es que definitivamente ahí se mostró toda la destreza y toda la simpatía y el talento que tiene la mujer de nuestra ciudad. Y continuando con más información les cuento que el pasado fin de semana se realizó con total éxito el baile del bola corrales en nuestra ciudad, donde interpretó éxitos musicales, entre ellos un más reciente sencillo Perdóname la Vida. El pasado fin de semana estuvo en la ciudad el artista de música vallenata Bola Corrales, interpretando en el escenario los clásicos de uno de los maestros, Fabián Corrales, y por supuesto dando a conocer su proyecto musical y uno de sus temas, Perdóname la Vida. Muy contento de estar aquí en el municipio de Ocaña, de verdad mi canción está sonando muy bien aquí. Y bueno, esperamos que todos los conciertos que vayamos a hacer a lo largo del que resta de este año sean un lleno total como lo fue en el día de hoy aquí en esta prestigiosa discoteca. Y bueno, ponerle a consideración mi talento y mis canciones que es lo más importante. Esta es una tierra que siempre apoya a los nuevos artistas y para él fue una sorpresa que en medio del concierto los ocañeros corearan la canción Perdóname la Vida que tiene poco tiempo de haber sido lanzada, lo que lo conmovió hasta las lágrimas. Perdóname la Vida es una canción de la autoría de Fabián Corrales, es una canción que hace parte del álbum Ideal que hago al lado de Carlos Mario Ramírez, una canción que pues ha llenado las expectativas de muchos amantes del buen vallenato, puesto que es una canción que enumera y llena los requisitos para ser número uno, puesto que toca temáticas actuales y que muchos colegas contemporáneos han obviado. Entonces por eso pienso que ha sido el éxito de esta canción, una canción vallenata, con buena letra, una cadencia, buena poesía, unos arreglos muy buenos. Entonces pienso que a eso se debe el éxito de esta canción. Ha sido tal el éxito de este tema musical que el artista trabaja para grabar el videoclip. Estamos ya trabajando para la producción del videoclip de esta canción, que vamos a hacer al lado de Fabián Corrales y lo vamos a robar en la ciudad de Rihuacha y la ciudad de Cartagena, en el mes de octubre a finales. Una noche de buena música vallenata vivieron los ocañeros en una discoteca de la ciudad con este artista revelación, Bola Corrales, quien envió un saludo. Bueno, a todos mis amigos los que me ven en Porte de San Jorge, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, arroba Bola Corrales, en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estoy para despejarles todas las dudas y que sigan apoyándome en esta carrera musical. Un excelente show que pudieron disfrutar todos los asintentes a este baile del Bola Corrales. Y continuando con nuestra sección, les cuento que en las redes sociales se ha vuelto viral el video de todos los artistas de nuestra ciudad que se unen para aclamar por la liberación de Cristo José. Una noticia que tiene consternada toda Colombia es el secuestro del pequeño Cristo José Contreras, lo que ha llevado a músicos y personajes del mundo artístico a pronunciarse de diferentes maneras en redes sociales, clamando por su liberación. Hola, yo soy Eibar Gutiérrez y en compañía de Luciana nos queremos unir a una campaña. No queremos ver más maltratos, asesinatos, secuestros. No es justo que nuestros niños estén sometidos a una violencia que indiscutiblemente nos lleva por mal camino. Nos unimos a esta campaña. Liberen a Cristo José. No es sano que nuestros niños sufran. Por eso... Nadie, pero absolutamente nadie, tiene el derecho de privar de la libertad a otro ser humano. Por eso hoy me opongo rotundamente y exijo de inmediato la liberación del niño Cristo José, el hijo del alcalde Edwin Contreras. Te estamos esperando con los brazos abiertos y evitemos más sufrimiento a esta bella familia y a las personas que los queremos. Un fuerte abrazo de parte del Bola Corrales. ¿Qué tal amigos? Los saluda Juancho de las Priella y yo me manifiesto en pro de la liberación del niño Cristo José Contreras. Que sea pronto, que Dios lo permita. Hola amigos, soy Yair Luques y yo también me uno a la campaña No Más Niños en el Conflicto y exigimos la liberación del niño Cristo José ya. Estamos pidiendo ahora al Todopoderoso mucha fortaleza para su familia y que vuelva pronto al seno de su hogar el niño Cristo José. Elevamos nuestra voz de protesta diciendo Queremos a Cristo José libre ya. Somos Guateque Orquesta. Enviamos un mensaje de solidaridad con la familia del niño Cristo José Contreras. ¡Librenos ya! En Ocaña también un grupo de jóvenes músicos se solidarizaron y a través de lo que más saben hacer cantaron y enviaron un mensaje. Como ellos son muchos los que se han sumado a esta cadera para exigir el respeto por la vida y la integridad de nuestros niños. ¡Fuerza! Una importante unión de todos los artistas de nuestra ciudad por un buen motivo. Y continuando con más les cuento que el acordeonero de nuestra región Luchito León y el cantarte Wilfran Castillo se encuentran de promoción en los principales medios de comunicación. Así lo dejaron ver en las redes sociales. El acordeonero Luchito León por esos días se encuentra de promoción junto al cantautor Wilfran Castillo con quien forma equipo hace ya varios años y así lo demostró en sus redes sociales donde compartió algunas fotografías de su visita al canal RCN acompañado no solo de su compañero de fórmula sino también de los cantantes Margarita Doria y el paisa Pipe Calderón. Definitivamente la gente de estas tierras se destaca cada vez más. Esto es lo que se mueve en las redes sociales. El talento de nuestra región dejando el nombre de esta ciudad y también de todos sus alrededores en alto a nivel nacional. Y como hoy es lunes tenemos que comenzar con buena energía por eso llega nuestra sección Así Suena esta vez a cargo del tema más reciente de Adriana Lucía y Martina La Peligrosa. Las hermanas cordobesas Adriana Lucía y Martina La Peligrosa quisieron rendirle un homenaje a la mujer con su música con la canción Sonríe Princesa. Las dos estuvieron acompañadas de la joven cantante Maluisa en un restaurante en Bogotá. La canción habla de esas mujeres valientes que se levantan después de tropezar. Las tres mujeres con pintas casuales deleitaron con sus interpretaciones y canciones dedicadas a las mujeres de hoy. Y en Noticias del Entretenimiento por supuesto les tenemos en video. Sonríe Princesa Sonríe Princesa Que así eres perfecta Única, sensacional, tan bonita, tan real Tus ojos no combinan con tristeza, no Ya saben entonces la cita, Canal 2, el canal de los ocañeros, 20 años llegando a todos los hogares de nuestra ciudad. Y de esta manera llegamos al final de las noticias del entretenimiento. Muchas gracias a todos ustedes por siempre cumplir esta cita diaria. Dios mediante, nos volvemos a ver mañana. Que pasen una bonita noche. Chao, chao. Chao, chao.